Si te quedas en esa mitad de la película o no tienes tiempo para verla, entonces ponte cómodo que hoy te resumo La película inicia mostrándonos a Rocker, el cual es reclutado por Amanda Waller para una operación en secreto De paso también nos muestran al Coronel Riflak, el cual será el que esté al mando durante esta misión Pero ellos no estaban solo ya que serán acompañados por el resto del escuadrón suicida Que a decir verdad me da pereza nombrarlos a todos ya que la mayoría de ellos morirán en unos minutos La única interesante en todo esto sería Harley, la cual se había trazado para ir al baño Ya todos juntos y cerca de la isla estos empiezan a saltar al agua Pero con lo que no contaban es que la comadreja no supiera nadar, teniendo así nuestra primera baja Ya una vez en la isla estos son traicionados por Blackwater Este menciona que horas antes había contactado con el ejército enemigo, pero igualmente lo matan Y que te cuento yo que esto se vuelve una locura total, explosiones por aquí, explosiones por allá, muerte por aquí, muerte por allá Quedando así solamente el Sargento Rick y Harley Quinn, los cuales son atrapados por los enemigos Pero mira que te cuento que este no era el único escuadrón que había mandado a Amanda para infiltrarse El que vimos ser atacado era el Cebo, logrando de esta forma que el escuadrón B se infiltrara con éxito Tras esto nos trasladamos 3 días antes donde vemos como Amanda recluta a Blastford El cual estaba en prisión por haber mandado a Superman a terapia intensiva con una bala de kriptonita Solo que este al principio no quiere, pero después de hablar con su hija y al saber que esta iba a ser llevada a prisión por Amanda Por haber robado un reloj, decide ayudarla en todo esto, para que de esta forma poder salvar a su hija Ya con el dentro nos muestran a los demás personajes que acompañarán a Blastford Los cuales son Peacemaker, el cual es un ex soldado especializado en asesinar con cualquier cosa que tenga en mano King Shark, el cual es un tiburón Ratcater 2, que es capaz de controlar a las ratas Y por último Polka Dog Man, que su poder es tirar puntos de colores ¿Qué? Ya todos reunidos, Amanda les explica que ellos deben infiltrarse a Corto Maltensen El cual había sido tomado por Silvio Luna y su mano derecha Mateo Suárez, en un golpe de estado Amanda le dice que la misión no es matar a Luna, sino destruir un arma que estaba resguardada en Yontujal El cual es un centro de investigación donde estaban experimentando con una criatura de origen extraterrestre Y deben destruirlo antes de que esto lo utilicen contra Estados Unidos Por lo que su misión es borrar todo el rastro de este proyecto llamado Starfish Y para ello deben encontrar a Tinker, para poder ingresar a dicho laboratorio Volviendo al presente, vemos como estos son contactados por Amanda Diciéndoles que la misión momentáneamente había cambiado para rescatar al coronel Rick Y una vez localizada el lugar donde se encontraba este tipo El escuadrón suicida empieza su misión de rescate, acabando con todos estos soldados en el camino Pero esto se llama en la mala noticia que a los que habían matado eran una resistencia opositora del gobierno actual Los cuales habían podido rescatar al coronel Rick Chale, ya la cagué, vea Por otro lado vemos como Tinker explica en qué consiste el proyecto Starfish a los militares que habían tomado el control de la isla Este nos dice que tiempo atrás los Estados Unidos habían encontrado a una criatura en el espacio La cual controlaba a los demás con extensiones de su cuerpo que sacerían a sus presas controlando así sus mentes Por lo que estos hacen equipo para invadir Estados Unidos En medio de toda esta explicación el coronel Luna es notificado que habían capturado a Harley Quinn Y ustedes se preguntarán por qué Luna quería ver a Harley Y es que este sujeto estaba enamorado de ella por lo que este quiere casarse con Harley Esta sin pensarlo mucho dice que sí por lo que después de tener una cita y llegar a la noche hacen el delicioso Después de esto Luna le explica su plan a Harley Diciéndole que si se oponen el nuevo resmen sean adultos o niños estos serán acabados Por lo que Harley al oír esto le mete un tiro Ya que esta se había prometido que no estaría con un tipo que sea malo para su salud mental Y matar niños es una cosa que ella no toleraría Por lo que esta es nuevamente arrestada Mientras que el coronel Suárez nuevo al mando dice que deben capturar a los americanos que estén dentro de la isla Ya que no cree que Harley sea la única que hayan mandado a infiltrarse De nuevo con el escuadrón estos logran infiltrarse en el lugar donde estaba Tinker Ractándolo del lugar Pero en todo esto unos soldados entran Por lo que el equipo decide separarse en dos Uno que se lleve a Tinker y el otro que se quede para hacer tiempo para que los demás logren escapar Y de esta forma estos son llevados para interrogarlo Pero estos mientras iban en el auto se enteran de que Harley estaba con vida Por lo que estos sin mucha dificultad escapan del auto donde estaban siendo transportados Para así podría rescatar a la ya mencionada Solo que esto no necesitaba ayuda ya que solita escapó del lugar Por lo que la misión rescatar a Harley queda al pedo Todos reunidos deciden ahora si iniciar con la misión principal La cual consta en infiltrarse dentro del centro de investigación Para poner explosivos dentro del lugar Y así destruir toda la instalación con el proyecto Starfish dentro Estos una vez dentro acaban con los soldados que se encontraban en el lugar Después de acabar con los soldados estos empiezan a poner bombas en el lugar Mientras son rodeados por más militares Mientras estaban registrando el lugar Estos encuentran un lugar donde estaban todos los sujetos de pruebas Que ellos utilizaban para sus investigaciones Tinker les cuenta que esto no solo era obra de Maltese Sino también de Estados Unidos Ya que estos dos estaban aliados para hacer todos estos experimentos Explicando también que la misión real no era destruir solamente la instalación Sino también acabar con todo rastro de que Estados Unidos estuviera involucrado en estos proyectos inhumanos Por lo que el coronel Rick se pone indignado con la situación Y toma la decisión de mostrar todo esto al público Pero el que no estaba de acuerdo es el Peacemaker Ya que este dice que no importa si unos cuantos son sacrificados por el bien mayor Mientras estos dos discutían el lugar explota Y de esta forma Tinker es asesinado por la cosa que estaba dentro del lugar Mientras el coronel Rick y Peacemaker peleaban por sus conflictos ideales La cual sale vencedor al Peacemaker Ya que le entierra un pedazo de vidrio al coronel en el pecho Acabando así con la vida de este Todo esto era observado por Ratcatcher 2 La cual también quería mostrarle al mundo lo que pasó allá adentro Por lo que también pelea con Peacemaker Pero esta cae derrotada Y pareciendo que esta tampoco la contaba Aparece el Blochoper para ayudarla matando así a este sujeto Pareciendo que todo había acabado Estos son sorprendidos por la criatura que estaba encerrada en el laboratorio La cual logra escapar infectando a la mayoría de gente que se encontraba en el lugar Amanda que se comunica con el escuadrón le dice que deben salir del lugar Ya que su misión había acabado Pero estos se niegan a salir del lugar para ayudar a la gente de la isla El escuadrón empieza a atacar a la criatura Pero estos ven como sus ataques no surten en efecto El que si parece hacerle daño es Polka Pero muere al instante así que no es Blochoper que parecía ser acabado por los súbditos Que la bestia controlaba como zombies Ve como Ratcatcher iba a ser atacada Por lo que se zafa de estos tipos para poder ayudarla Una vez rodeado de esta muestra su verdadero potencial Controlando a todas las ratas del lugar Por lo que Hallie que observaba todo esto Ve que tiene una chance para atacar a la bestia Por lo que se lanza hacia ella Entrando en esta cosa Y de esta forma crea una abertura Para que las ratas de afuera entren y logren acabar con la criatura desde dentro Con la bestia ya derrotada y con su libertad en mano Ya que estos habían chantajeado a Amanda para que los deje libre A cambio de que el disco duro con la información que involucra a Estados Unidos En todo esto no sea publicada De esta forma nuestros protagonistas al fin se dirigen a casa Acabando así esta historia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!